Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo reboteo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos que me dan Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo reboteo, lo miro con deseo Yo me lo como, como me sabe a poco Sacamos otro moco y volvemos que me dan Gracias por ver el video